Música Seguimos en la barbería Don Orlando, junto a nosotros está Víctor Glemo, que es barbero. Bueno Víctor, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por venir. De nada, y bueno, un trabajo muy interesante que es la barbería. Vos sos como un pionero, por así decirlo, acá en Río Grande, porque bueno, es una barbería que es nueva. No hay muchas personas que se dediquen a este oficio. Contanos un poco vos, bueno, por qué decidiste ser barbero. Mirá, decidí ser barbero, en realidad yo soy técnico electromecánico, siempre trabajé en fábrica. La situación de la fábrica me llevó a dedicarme de lleno a este oficio, dentro de otros oficios que tengo. Me pareció el más viable, a partir del 2015 empezó a hacer un boom y lo tomé por ese lado, dependizarme un poco. Así que por ese lado dejé lo que era la fábrica y me dedicé plenamente a la barbería. Bueno, un empleo en fábrica que bueno, por ahí muchos del otro lado lo conocen, les ha tocado, todavía siguen, pero que sí, que está en crisis. ¿Cómo fue en tu historia? ¿Cuántos años estuviste en la fábrica? Sí, y yo llegué en el 2001. De otra crisis, venía, de otra crisis. Sí, exactamente, ya veníamos con crisis, llegué de vacaciones acá a la isla y bueno, esto es lo que tiene la isla que te atrapa y no te vas más. ¿De dónde venías? Venía del Chaco. Del Chaco, es decir, otro lugar, nada que ver con Río Grande. Nada que ver. ¿Te costó adaptarte acá a la ciudad o no? ¿El clima, algo de eso? ¿O lo tomaste bien? Sí, a lo primero fue difícil, a lo primero fue difícil, muy difícil el tema de que todo el día era de día, yo vine un abril, un 24 de abril, me trajo mi hermana, me invitó a que venga a conocer la isla, así que... ¿Sabes decir también próximo a un nuevo aniversario de vos acá? Exactamente. Bien, y bueno, dedicándonos a esto un poco, 2015 fue como un año clave para decir, bueno, me dedico a la barbería. Un disparador para emprender y empecé cortando en mi casa. Mi hermana fue la que siempre me inculgó, vos tenías que hacer peluquero, vos tenías que ser peluquero, vos tenías que ser... Mi hermana es peluquera, actualmente vive afuera. Es decir, viene de familia, un poco. Y un poco así, la tijera y el pene, ya viene... Mi madre es modista y nos cortaba a nosotros. Así que mi hermana, tengo dos hermanas, de las cuales las dos son peluqueras y yo no quería ser peluquero. Cuando salió esto de la barbería y llegó un instituto privado, había llegado primero a la ciudad capital. Cuando llegué a Río Grande, digo, bueno, tengo las técnicas C, pero me voy a certificar. Hoy soy recibido de un instituto privado, tengo un título internacional y me gusta y estoy hoy enseñando inclusive el oficio. Bien, perfecto. Bueno, Víctor, te formaste, estudiaste, te graduaste también y hoy ya ejerciendo a pleno tu trabajo. Y ahora estamos, bueno, como en tu oficina. Estamos como en mi oficina. En tu lugar acá. Esto es mi box. Tu box. Contanos qué tiene tu box acá, qué es lo que estamos viendo. Lo que tengo acá son las herramientas específicas para realizar la tarea, que es tanto cortar el cabello como arreglar una barba. Bien. Bueno, quiero dejar claro que nosotros como barbero, mucha gente dice, ah, es una barbería, pero no relacionan que cortamos el cabello. Bueno, lo ideal sería dejar claro que el barbero es el peluquero, pero solamente de hombre. Claro. El barbero atiende hombre, corta el cabello y arregla barba, saca barba, así que muchas veces preguntan, ¿y ustedes cortan el cabello? Claro, como si fuese otro oficio por ahí aparte, claro. Claro, el barbero dedicado solamente a la barba y... Bien. Y bueno, un poco pasando acá tus elementos de trabajo. Mis herramientas de trabajo, máquinas, secadores, brochas, espuma, porque lo hacemos del método tradicional. Este es el método tradicional. Este es el método tradicional, del cual prestamos una afeitadora rastrillo, que los chicos no van a acordarse, pero las personas mayores como yo, se van a acordar de la afeitadora rastrillo. Bien. ¿La barba tiene que tener algún cuidado? Por ejemplo, si hay que, no sé, uno se baña, ¿se pone shampoo así o cómo es el tema de la barba? Que nosotros también le lavamos la barba, cuando el cliente tiene larga y vamos a trabajar, optamos por trabajar sobre una barba limpia, porque después vamos a aplicar el producto. Bálsamos, alguna pomada para barba. Eso es todo lo que vemos acá, digamos. Eso es algo de lo que tenemos acá. Bien. Bueno, Víctor, te agradecemos mucho por contarnos un poco sobre tu historia y también, bueno, que es un oficio que es muy interesante, el de barbero. Es muy interesante. Tanto nosotros como la audiencia del otro lado, estamos agradecidos con vos. Bueno, Víctor, ingresó ya el cliente, ¿cómo lo preparamos desde el minuto cero del saludo? ¿Cómo sigue esto? Mira, lo que hacemos nosotros, lo recibimos al cliente, lo saludamos, el cliente saluda, vemos qué es lo que se quiere hacer el cliente. Por ejemplo, ¿ahora qué te pidió él? Le damos un degradé a cero a uno y medio, dos. Eso nos va a llevar a que podamos empalmar arriba. Después me pidió que saquemos todo lo que sea barba. Nosotros para sacar toda la barba usamos un método tradicional que es paño caliente, espuma y podemos usar o navaja o afeitador a rastrillo, que es la clásica. Como la de la marca, digamos. La de la marca. Sí. Así que vamos a ver. Y este, por ejemplo, este corte de degradé es mucho de lo que se está pidiendo. Sí, es mucho de lo que se está pidiendo. Bien. Y las barbas también vienen a tenerse, vos sos barbero, eso le recordamos a la audiencia que está del otro lado. Ese es tu oficio. Ese es mi oficio. Bien. Son muchos tus clientes que vienen con barbas. Sabemos que ahora hay como una onda también de dejarse la barba. Hay una tendencia a dejarse la barba. Y lo que se busca es el prolijar la barba, dejar crecer la barba o como en este caso. ¿Este es el caso menos común o vienen ya? No, tenemos. ¿Ya se está produciendo ese cambio? Claro, tenemos no solamente produciendo ese cambio, sino que gente que trabaja en oficina o por cuestiones de trabajo necesita estar afeitado. ¿Y qué mejor este lugar y afeitarse con un barbero de la forma clásica? Bien, sí, porque además, bueno, hablando de lo clásico, se te ve como una... Mientras tienen acá un salón, la verdad que tiene un toque como que no estamos en el 2019. Es otra época acá. Entramos como una máquina del tiempo. Esa es la idea. Bien, bueno, seguimos nomás entonces. Dale, permiso. Dale, 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 dale